Bienvenidos, bienvenidas a las actividades finales. En esta ocasión trabajaremos obra literaria y nos despediremos. Voy a compartir y a continuar con la lectura de Gregorio, un globito viajero. Vamos a listar la página ocho, por favor, y va a ver qué sucede en esta historia. Qué genial, genial el que ya tiene listo. Vamos a resaltar qué vocal aprendimos hoy, qué vocal estamos viendo el rasgón, ¿quién me recuerda? E. Observe, por favor, ahora voy a calificar dos cosas, número y vocal. Quiero, por favor, ocho, vocal E, pero déjeme coger el azul, porque vamos a trabajar la E con azul. ¿Qué vocal era con rojo? A. Ah, correcto. Quiero que usted resalte ocho vocal E, mientras Clau le lee, ¿sí? En la página ocho voy a repisar ocho vocal E, ¿listo? Vamos a ver, recuerde que ayer nuestro querido Gregorio se quedó, se encontró con un grupo de golondrinas. Golondrinas, vamos a ver qué sucede hoy martes. Atentos, atentos, por favor. Ya, página ocho del cuento, Gregorio, un globito viajero. Mírelo, ahí está con cara de asustado. Ay, 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 ¿qué andará haciendo este Gregorio? Está con carita de asustado. Y dice, escuchará, escuchará. Cuando vieron a Gregorio revoloteando y sin rumbo, comentaron, ¿quiénes? Las golondrinas. Acuérdese que teníamos a las golondrinas ahí al lado de Gregorio. ¿Qué es eso que se mueve? ¡Qué pájaro más raro! ¿Por qué no tiene plumas? Gregorio las escuchó y les contestó. Es que no soy un pájaro, soy un globo. ¡Mmm, listo! En esta página ocho, usted debe haber encontrado ocho vocal. Así le debía quedar Santiago y los que están ahí. Mire, la profe dijo ocho, entonces voy abriendo mis ojitos. Ahí encontré una. Yo no la puedo pintar porque se borra. Dos, tres, cuatro. Primero, abrirá sus ojitos. Recuerde que es su trabajo. Sigo. Cinco, seis, siete y ocho. Vea, en las tres primeras líneas. Muy bien, Amelia. Felicitaciones. Un poquito. Ya. Solo ocho, contando. Usted va pintando y va contando. Hasta llegar al ocho. Facilísimo. Ya, dejo de compartir. Mientras usted termina, yo cambio mi página. Como ya cambié la hoja, usted también, por favor, cambie de hoja. Sí, mi amor. Ya terminamos con ocho. Ahora voy a la página nueve. Mire, ya estoy en la página nueve. ¿Ya? Le dije que hoy trabajaré con el número de la página. Mire, aquí tengo el número nueve. Entonces, en esta página voy a encontrar nueve e. Nueve e. Nueve. Sí, vaya contando mientras resalta. Y atienda la lectura. A ver, ¿qué nos dice la lectura? Y dice. ¿Se acuerda que estaban preguntando las golondrinas? ¿Y qué es un globo? Gregorio contestó con orgullo. Somos recipientes de goma llenos de aire caliente o de helio. Ayudamos a la gente a viajar por el mundo y hasta hemos participado en batallas. Los pájaros dijeron, ¡guau! Como lo vieron solo y perdido, lo invitaron a ir con ellos a su excursión. Gregorio les agradeció y siguió con ellos el viaje. Ay, ¿quién sabe lo que es excursión? ¿Quién ha oído esa palabrita? A ver, muy bien, Emiliano, ya me ha ganado. A ver, dime, Derek, ¿qué es excursión? Paseo. Paseo, correcto. Mire, Gregorio se fue de paseo con estos amigos. Veamos a ver si no se arrepiente luego porque acuérdese lo que dijo mamá, lo que le dijo papá. ¿Se acuerda? Ya, muy bien, excelente trabajo. Muy bien, mi querida. En esta hojita, veamos. ¡Ay, qué bonito! Aquí está el tío de nuestro querido Gregorio. Y dice, troceo papeles de colores y los pego dentro de Zeppelin. Es decir, que todas las moneditas que usted tiene en su tarrito las vamos a pegar aquí adentro. Vamos. Empiece a pegar. En esta parte pequeña, como se nos va a complicar, ¿qué le parece si solo le pintamos la canasta de Zeppelin? Página, déjeme ver la página, mi amor. Deme un segundo, ya le veo la página. Ya sabe usted, va cogiendo el papelito, poniéndole el puntito de goma y pegando. Le decía que para no complicarse en la parte de abajo que es tan pequeña, le voy a pintar. Y pegaré las moneditas que me sobraron de los trabajos anteriores en la parte de arriba. ¿Hecho? Ya, muy bien. A mí me sobraron muchos. ¡Claro, claro! A mí también. Ya, pero recuerda que no. Tenemos que hacer con moneditas, mi mamá no te escuchó. O con billetes, por favor. ¿Y por qué tiene que oírmela, mamá, si yo di la orden para el hijito? Las moneditas las vamos a pegar, mi amor, no billetitos, moneditas, vamos. ¿Por qué quería las moneditas que nos sobraron? Esas las va a pegar, ¿ya? Eso, vamos. Vaya pegando bien bonitas las moneditas. Vamos a ver cuántas moneditas logra pegar. Eso, vamos, vamos. Dejo de compartir y voy revisando las mesas de trabajo. Que cuando utilizo goma no cierro el cuaderno, ni el libro, ni donde utilice goma porque se daña. Hoy se va a quedar abierto hasta la tarde mi cuento Gregorio el globito viajero. Muy bonito su trabajo, profe. Dígame, amor, ¿cómo puedo ayudar? En todo debo pegar. Sí, mi amor, en todo el globo. Solo pinta la canasta. A ver, ella, Lía, muy bien. Felicitaciones. Bien, terminado. Felicitaciones. Vea, qué bonito. Felicitaciones. Hay que guardar. Correcto, correcto. Pero recuerde que cuando trabajo con goma no cierro todavía la hoja. Hecho. Eso. Un lugar. Un lugar y cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Correcto. Ya se sabe la canción. Y veo que están muy bonitos ordenados. Mire, ahí lo tengo a Tiago con la mesa limpiecita. Quien más está esa mesa hermosa de Luciana. La de Martín también ya está. De Valentina. Felicitaciones. Vamos. Como quedan esos poquitos de goma, usted con la pinzita va saca que saca. De todos los deditos. Que quede la manito limpiecita. Eso. Ya, muy bien. Como nos ensuciamos las dos manitas, limpio las dos manitas. Ya, muy bien, muy bien. Cuidado, Martincito. Eso. Ya. Vamos. La canción primero con la voz de la mar. Juan Paco, Pedro de la mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Muy bien, Agustín. Juan Paco, Pedro de la mar. La, 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 la. Baje la voz, baje la voz. Hay que bajar el volumen. Juan Paco, Pedro de la mar. Es mi nombre así. Y cuando yo me voy, me dicen al pasar. Juan Paco, Pedro de la mar. La, 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 la. Muy bien. Ahora en secreto, secreto. La, 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 la. La, 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 la. Se fue la voz, se fue la voz. No tenemos voz. La, 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 la. Y ahora ganemos. Juan Paco, Pedro de la mar. Pedro de la mar. Cuando yo me voy. Y voy a empezar. La, 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 la. Listo, preciosos. Nos despedimos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Martes 12 de octubre. Y recuerde en la tarde ayudar en casa. Haciéndose cargo de sus cosas, sus juguetes, su ropa, sus zapatos. Poniendo cada cosa en su lugar. Que Dios los bendiga. Una linda tarde. Chao.